Hola, soy Phil. Para una mejor comprensión, las palabras en inglés serán repetidas dos veces por el narrador. Si lo prefieres, puedes repetir las palabras en voz alta con el altavoz. Empecemos. Serpiente Snake Snake Pitón Python Python Lagarto Lizard Lizard Varan 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 Camaleón Chameleon Chameleon Tortuga Turtle Turtle Gecko 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 Iguana 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 Culebra Grass snake Grass snake Lizotriton Smoothnut 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 Boa 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 Patinar Skid 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 Salamandra Salamander 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 Cocodrilo Crocodile 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 Caiman Alligator 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 Caiman 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 Geublefar Ublefaris Ublefaris Cola de espiga Spiketail 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 Agama 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 Es 5 Skink Skink Así termina nuestra lección. Si te gusta, puedes compartirlo con tus amigos, darle a me gusta o suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Salamander